Una carta Que sepa que todavía me acuerdo De los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Así que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Así que diga no te voy a olvidar Estás lejos yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Una carta nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que a ti ya no te voy a olvidar La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón La luna fue caminando Sobre las olas del mar Reñárselo de tus ojos y tu forma de mirar Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Chiribirin, poropopón Coge tu sombrero y pónmelo Vamos a la playa que hay que estar con Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Chiribiribin, poropopón Y vente Chabela, nos vamos a Oaxaca y de ahí a Campeche, nos pasamos a Yucatán y Mérida, y si se puede hasta Guatemala y de ahí para arriba. La luna fue caminando sobre las olas del mar, tenía el celo de tus ojos y tu forma de lindar. La luna fue caminando sobre las olas del mar, tenía el celo de tus ojos y tu forma de lindar. Coge tu sombrero y ponmelo, vamos a la playa que en el tanto, coge tu sombrero y ponmelo, vamos a la playa que en el tanto. La luna fue caminando sobre las olas del mar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro. Por la forma en que me tratas, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Música Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una trupia, una peli roca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será erandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies ¡Suscríbete al canal! Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Hoy abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por izquierda Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Si me voy, si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo estoy Yo estoy como el agua del río Yo estoy como el agua del río Que al río se reina y tal Me siento que el amor mío Yo estoy como el agua del río 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 Rueca Dios, que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Rueca Dios, rueca Dios, que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo tengo perdón a alguien, que aunque la sangre me cierre Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca odió Porque así lo quiso Dios Siempre que te pregunto Que como Juan Quintote, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo El canto El canto Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Gracias por ver! 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 Música Mi matamoros querido, nunca tengo que olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar Mi matamoros yo te quiero, nunca tengo que olvidar Mi matamoros de recuerdo, nunca tengo que olvidar Mi matamoros pueblo lindo Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar Mi matamoros de mi alma, nunca tengo que olvidar Y tuve que partir Pero cual sería mi sorpresa Cuando supieras No que no Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y llorarás Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Pelado de matamoros ¡Chepa, chepa! Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Siguiendo el trabajo, compadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día que te fuiste de mi lado, solito me quedé llorando amadés. No pude retenerte por tu orgullo, dejé que te marcharas sola y triste. Mi único consuelo, tu retraso, el cual tomé mis manos lentamente. Al verlo casi me lo tomó a beso, que a solas ya en silencio le decía. Ay amor, ay amor, ay amor, ¿por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, ven a mí, vuelve a mí que espero tu regreso. No sé por qué Dios hizo figuras tan hermosas, en forma de mujer que lastiman tanto. Ay, no sé por qué. Ay amor, ay amor, ay amor, ¿por qué te fuiste de mi lado? Vuelve a mí, ven a mí, vuelve a mí que espero tu regreso. Ay amor, ay amor, vuelve a mí, dulce piel, vuelve a mí, dulce piel, ven a mí, vuelve ya. Vuelve a mí, dulce piel, ven a mí, dulce piel, ven a mí. Me haces daño, mi bien Con tus mentiras y tus caprichos tan fiel Me haces daño, mi bien Porque me fijes amor Hoy recuerdo también Aquella tarde en que a tu vida llegué Cuántas promesas de amor Y hoy resulta que impuesta estabas a mentir Y ahora que lo sé Una racha de temores atormenta mi ser Pero una tarde me iré Como aquella en que a tu vida llegué Y partiré Tú me verás Y en tus pupilas verdes con la distancia me perderé Mientras con tu corazón hablarás Por tu conciencia castigada será Me marcharé Y quizá lloraré Y en mi camino cabizbajo Me preguntaré Si el tiempo me ayudará ¿Por qué después de tanto amarte ¿Qué pasará? No te molestaré De tu lado me iré Porque a pesar de tantas cosas Porque a pesar de tantas cosas En silencio Partiré Partiré Amor, me voy de ti por falta de comprensión Me alejo y a través de mi largo camino, no sé si lloraré, pero dentro de mi alma Mi corazón y mi espíritu te gritan con ansias Adiós, adiós amor, adiós único amor de mi vida Adiós, adiós Adiós, me alejo de ti Y escuche lo que le digo ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decía Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor, de tus amores Nunca hay hasta a nadie, para que nunca te lo hagas, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abracas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me quiero casar Antigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Antigo mi nena de mi alma, ella me quiero casar Antigo preciosa de mi alma, ella me quiero casar Antigo cariño, ay cariño, ella me quiero casar Antigo preciosa de mi alma, esa boca deliciosa, y tu coqueto mira Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me entiendo casada Contigo cariño de mi alma, ella me quiero ganar Contigo mi nena morena, ella me quiero casar Contigo preciosa y te quiero, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo iconos Contigo chapter 3 Contigo 8 Contigo 4 Contigo 14 Contigo 15 Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu voz que estompira Necesito tan orgulloso Espérame que tan te loco Que ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ella me quiero casar Contigo mi hijita de mi alma Que ella me quiero casar Contigo cariño yo quiero Ella me quiero casar, con chico cariño me está Ella me quiero casar, con chico mi nena y sepa Ella me quiero casar, con chico cariño Ella me quiero casar Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero no hay más Esta tristeza mía, esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides Del amor, de tus amores Nunca le has ganado a nadie, para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Mil estrellas que alumbraban mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama, y cuando muere se recuerda con el corazón No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Una tarde caminando por la playa Qué bonita te veías vida miña Con tus tenis en la mano y tu mini pantarroja Ay, qué bien se te veía Con el viento que jugaba con tu pelo Con el sol que recortaba tu figura Tu falda se deslizaba Con tus hermosas caderas en la playa se quedaba Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que te había sorprendido En un bikini bailando Más tarde cuando yo seguía cantando El mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas y en sus olas Y en sus olas se llevaba y a los lejos se miraba Lamentada mini pata Era que te había sorprendido Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que te habías convertido Es la chica de mis sueños Y caminabas con aquellas cosas en las manos Los tenis Más tarde cuando yo seguía cantando Más tarde cuando yo seguía cantando El mar se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llevaba y a los lejos se miraba Lamentada mini pata Lamentada mini pata Era que te había sorprendido Era que te había sorprendido Con mi guitarra cantando Era que ya se te había perdido Lamentada mini pata 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 Lamentada mini pata